Hola que tal amigos, pues bueno, en esta ocasión quiero hacer este video con respecto a lo que todo mundo está ahorita hablando, que es la cuestión de comprar un iPad para ocuparlo con un controlador y así no desembolsar tanto dinero. Es una buena opción la verdad, déjeme voltear esto para que quede el cable del otro lado, ahí se ve, ahí está. Es una buena opción pero pues tampoco es algo que puede ocupar todo el mundo, me refiero por algunas funciones que están limitadas. Vamos a conectarlo, ese es el cable, es el adaptador para cámara del iPad y un cable USB como el de las impresoras. Vamos a conectarlo y bueno, va a sonar aquí en las bocinas del iPad porque no lo tengo conectado. Hay tres aplicaciones que yo bajé, la primera aplicación es Bismarck o BS16i, que es esta que está de este lado, está Soundphone Pro y Music Studio. Cada una son muy parecidas pero con prestaciones distintas, esta cuesta 119 pesos, esta ronda por ahí de los 150 y esta es la más cara, 229 pesos y te cuesta 100 pesos más un pack de sonidos extra. Vamos a ver, vamos a ver a Bismarck, es esta aplicación, ahí si se escucha, bueno, está soniendo por las bocinas del iPad y lo tengo conectado a un Kork M3. Esta aplicación es buena, lo único que tienes que hacer, bueno, yo tenía mi librería de sonidos para mi Kork M3 que es formato KMP y lo tuve que transformar a formato Soundphone y conectarlo a iTunes y sincronizar y meter los archivos. Es algo que después les explicaré, hoy voy a hacerlo lo más rápido posible para que no sea un video tan largo. Aquí está mi librería, esta es la segunda librería que se ve aquí, dice Jorge 2015, que es la librería que normalmente yo ocupo y aquí están todos mis sonidos que yo ocupo para tocar con el teclado. Y suenan exactamente igual. Déjenme ver si lo puedo conectar. Esta aplicación es buena, en general es un secuenciador y aparte de secuenciador, lo puedes ocupar para tocar en vivo. ¿Cuál es la desventaja que yo le veo? Bueno, cuando tú cargas un sampler de los que tú ocupas, lo que me gusta de esta aplicación es que aquí tiene sus opciones individuales para cada instrumento. Normalmente el portamento lo trae prendido, hay que apagarlo porque si no luego mete ahí un ruidito medio raro, suena como algo espacial o algo así. Y el release normalmente lo tiene a la mitad. Y suena así como que... Bueno, en este tromón no suena tanto, pero vamos a cargar un acordeón. Aquí está. Y suena. Suena como raro. Si le cierro el release... Totalmente. Sale. Y por ejemplo, acá tengo un piano de cola. Y aquí yo podría poner mi librería. Tengo un bajo sexto. Déjenme ver cómo lo tengo. No. Eso es sax tenor. Bajo sexto. Aquí está. El release está igual abierto. Suena... Suena raro. Exhalarlo. Ahí está. ¿No importa si está apagado? Ah, ok. Esta es una opción ahorita que les voy a enseñar. Que es lo que no me gusta. Aquí está. Hasta ahí está todo bien. Te metes aquí a configuración. Te metes aquí a en ese sintetizador. Aquí te vas a parte 1. Y por ejemplo, esta es la parte 1. Es el canal 1. Y tú asignas hasta qué rango quieres que suene. No, pues quiero que esté de C4 hasta G9, que es la última nota. Es el acordeón. Si nos vamos a la parte 2. Ahorita lo tengo configurado de C1 hasta B3. Que es antes de el C4. Y... Ahí quité el acordeón. Perdón. Aquí está. Y suena bien, ¿no? Hasta ahí todo va perfecto con esta aplicación. Que es lo que no me gusta. Por ejemplo, dependiendo del tamaño de tu teclado. Por ejemplo, este es de 6 octavas. 72 teclas. El problema con este es que cuando yo quiero octavar. Nos vamos aquí a Dense Tune. Y aquí tú tienes tu afinación. Si yo lo octavo. Por ejemplo, este es el acordeón. Si yo lo octavo a más 12. Ahí no se nota tanto, pero suena como a juguete. Y aquí en menos 12. Aquí está normalmente tocado bien. Si yo lo acomodo acá. A cero. Suena, o sea, como que los deforma. Es algo que no me gustó. Bueno, vamos a ver rápido la opción de secuenciador. Vamos a cargar. Esta es la librería que trae de fábrica. Yo encontré este song phone básico. Ahí. Pues suena bastante aceptable. Vamos a cargarlo en estos dos pianos que tenemos aquí. Ahí está. Yo aquí ya tengo una canción precargada. Creo. Aquí en song. Librería. Ahí está. Boleros. Una secuencia que hice. Le damos play. Están los volúmenes. Efecto. Y efecto general. Volumen general. Puedes cambiar lo que tú quieras. Suena mejor ese. Vamos aquí. Y vamos a los otros 16 canales. Vamos a cambiar el estándar. Esta es la librería normal. Esta es la librería que yo encontré. Suena un poquito mejor. Ok. Como secuenciador suena muy bien. La verdad. Pero la opción que no me gustó es a la hora de yo partirlo. El teclado. Pero una buena opción. Estas aplicaciones todavía distan mucho de ser un teclado. Hay muchas funciones básicas que trae un teclado. Por muy sencillo que sea. Que es muy difícil en esto. Vamos a SoundFone Pro. Déjenme ver si le cerré. Sí, acá está. Vamos a SoundFone Pro. ¿Qué tengo aquí cargado? Vamos a cargar algo. Ah, sí. Déjenme aquí mover. Ay, chivos. ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? Vamos a cerrarla. Vamos a abrirla. Esta aplicación ahorita está dando lata con el... Ahí está. Con la nueva actualización de iOS 9 como que sí de repente suena raro. Ok. ¿Qué es lo que no me gusta de esta aplicación? En la anterior, en Bismarck, tiene un release individual. Si yo quito el release, miren, ahorita ya se volvió a quedar trabada. Y esto no es del programa. Esto es de la actualización de iOS 9. Todavía no hay una actualización, la van a corregir. El release es general. Ahí suena bonito. Pero si yo cargo un sampler, vamos al acordeón que es donde más se nota. Se nota en todos, pero más en los acordeones. Vamos a cargarlo. Ya vieron cómo suena. Y se le cierra el release. Entonces, eso es lo que no me gustó de esta aplicación. ¿Qué es lo que sí me gusta? Te da estos cuatro pianos, donde tú puedes poner en cada piano dos efectos. Pero es un arreglo general, por ejemplo. No quiere decir que este sea un split, o este sea otro split, y este otro split. No. Estos dos van a ocupar esta misma zona que yo le indique. O sea, puedes meter dos efectos en una misma zona. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí está un acordeón. Y digamos que quiero, no sé, algo que se note ahí. El bussy boy, ¿no? De estos, de los de soñador. Vamos a recorrerlo un poquito, porque lo dejamos y ya está ya. Ahí está. Tiene un volumen general, un volumen individual. Ahí está el acordeón. Bueno, vamos a subirle. Ahí está. Y ahora le vamos a subir un poco a este. Y, por ejemplo, ahorita está hasta... Hasta fa sostenido tres. No, ahí en fa. Queda en fa. Y acá puedes poner, bueno, sea un piano con otra cosa. Pero siempre van a ser en esta misma sección. No hay... Son dos efectos por sección. Entonces puedes acomodar como tú quieras. Lo que me gusta es, aquí sí lo puedo octavar. Más una octava. Ahí se usó más agudo. Igual este. No, pues más... Más agudo. No, pues que lo quiero más grave. Pues... Ahí está. Sale. Es algo que me gustó. Y guardas tu arreglo. Y ya te queda como un split. Y ya. Lo que no me gustó, pues sí. Honestamente es esto del release general. ¿Por qué? Porque para los pianos que traen internamente el... El... Los programas de Foul que ya traen. Necesita el release abierto. Y si se lo quita, suena raro. Entonces, en el otro programa sí le puedes dar release individual. Y en este no. Pero este tiene la ventaja de que te permite hacer esto. Y de octavar sin que se deforme. Ok. Entonces, bueno. Esto ahorita es como un tour rápido. Vamos a Music Studio que es de las más caras. 229 pesos. Yo les recomiendo... Comprenlas. Porque así si se las llega a formatear o algo así, pues bueno. Aquí tengo. Vamos a habilitar la opción de dos. ¿Qué es lo que no me gusta de esta aplicación? Una. Si quieres ocupar tus samplers. Tienes que convertirlos en formato WAP. Y después ingresarlos por medio de iTunes al iPad. Y cargar sonido por sonido. Por ejemplo, yo lo hice aquí con este trombón. Aquí están todas las muestras. ¿Sí? Es un trombón pesado. Son 34 muestras. Pero me gusta como suena. No importa que esté tan pesado. Muchos pelean que un sample tiene que ser muy livianito. Si vale la pena y suena bonito, no importa que esté pesado. Entonces, en este caso fueron 34 muestras. Muestras que van de un FA III hasta un D6. Y esta última nota, por eso se ilumina todo esto. Porque de aquí en adelante, esta nota está cubriendo las que hacen falta. Y del FA III es el que está cubriendo de FA para abajo. Es muy fácil. Y solamente importa si vas acomodando. Si no tienes todas las muestras, como en este caso, que yo tenía todas las notas seguidas. Pones las notas donde van. Y después le das a Auto Range. Y te acomoda el programa. Te acomoda el sampler. Otra opción, si no quieres samplear, pues puedes ocupar. Aquí puedes crear, bueno, ahorita vamos a hacer aquí está el trombón. Pero vamos a borrar esto. Lo que me gusta de este, pues bueno, tiene release individual. Ok, suena bonito. Si no quieres samplear, tienes la opción. Tienes la opción de, aquí en instrumentos. Te vas a Internal Apps. Y los samplers que tú ya tengas para Soundfont en Bismarck o en Soundfont, los puedes ocupar. Te va a abrir Bismarck. Bismarck y... No, pues le dices, no, yo no quiero la guitarra. Yo quiero... De mi librería, yo quiero... Vamos a ver qué podemos cargar. Este tresillo. Nada más lo tienes que acomodar, igual release en cero. Ahí está. Y le picamos aquí y nos regresa. Aquí tengo el... Aquí está el volumen. Está ocupando los parámetros que está en Bismarck. Aquí está. Es una opción para no samplear. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que está como en modo rewire, ¿no? O sea, como... Que está... El Bismarck está de esclavo de Music Studio. El problema es que puede llegar a crashear y tocando en vivo, pues ya se imaginarán, ¿no? ¿Qué es lo que no me gusta? Pues que... Aquí en Setup, nos vamos a MIDI. Aquí uno puede elegir... Hasta dónde quiere que se parte el teclado. Pero nada más tiene la opción de poner dos... Dos instrumentos. Aquí está el teclado. Entonces es lo que no me gustó. Es muy buen secuenciador. Se pueden hacer cosas muy padres aquí. Pero como para tocar en vivo, pues solamente lo recomiendo como para las personas que usan piano trompeta, piano trombón. Pero yo de repente, pues monto trombón y trompeta. Pongo un piano y de repente, pues por ahí pongo, este... No sé, un string o algo así. O sea, por lo menos necesito cinco o seis efectos que pueda meter. Y entonces esas son las limitantes de usar esta tecnología, amigos. Entonces, infórmense bien. Yo no tenía iPad, lo compré. Yo no tenía las aplicaciones, todo lo compré. Porque se me hizo una opción buena. Porque te estaban vendiendo algo, pero no te explican al 100% cuáles son las ventajas y desventajas. Esto es algo muy padre. Yo lo recomiendo por la portabilidad. Compras un controlador pequeño, tu iPad y a tocar a donde sea. En transporte público, en tu carro, sin ocupar tanto espacio. Simplemente vean el estuche que ocupo para el M3. O sea, es un monstruo. Y aparte está muy pesado. Entonces, por eso yo es que me animé a hacer esto. Voy a subir videos más adelante de cómo fui corrigiendo esos errores, esas cosas que no me gustan. Para compartirlo con ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pues déjenmelo saber en la caja de comentarios. Por favor, suscríbanse al canal. Eso ayuda bastante. Y, pues bueno, ya están tocando porque ya nos vamos a trabajar, ¿sale? Que Dios los bendiga, amigos. Y, por favor, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal, ¿sale? Gracias.